En este momento, señor Presidente de la República de El Salvador, con un gran mando oficial, asimismo, le hace entrega a mi serentísimo y deberitísimo, dulce postórico de su santidad, con señor Santo Daniel, en su reconocimiento y institución otorgado por la República de El Salvador, de la entrega del decreto oficial de la República de El Salvador.